¡Dos, uno, feliz cumpleaños! Son muchos años, bueno, se siente lo generosos que fueron todos para poder llegar a estos 110 años, creo que entre todos pudimos llegar a concretar esto. ¿Qué esperanzas quedaron armando? No, en realidad lo hicieron toda la comisión que fue la que tuvo la idea y me parece muy bien que pensemos todos los años una cosa distinta. ¿Un deseo de cumpleaños? El deseo ya lo dije, a ver si podemos salir campeón y poder hacer el estadio, ahora después la realidad nos pone en la mitad de la tabla. La historia de Belgrano en 100 años muy rica y ha habido grandes jugadores, entrenadores, seguramente en todos los cargos ha habido y por haber. Pero bueno, estos cuatro años han sido buenos para Belgrano y bueno, uno está agradecido, muy agradecido con la gente. Un deseo de cumpleaños, digo, son 110 años, ¿qué falta? Clasificar a la Libertadores, salir campeón, la cancha que todos la quieren. La verdad que hay muchas cosas por lograr en Belgrano. ¿En ese orden? No, si viene todo junto, mejor. Hay muchas cosas por lograr en Belgrano y lo más importante de que hoy se puede pensar de que todo se puede. Es sin duda que es uno de los mejores momentos de la historia. Habrá habido otros momentos donde también Belgrano ha tenido crecimiento sostenido y bueno, hoy es uno de los mejores momentos. Pero tenemos que seguir potenciándolo, tenemos que seguir consiguiendo cosas y bueno, seguramente que con el apoyo de toda la gente que es fundamental para el club, ¿no?, así que es importante que la gente de Belgrano se junte, festeje este aniversario y los que vendrán y que podamos seguir logrando cosas, ¿no? Un deseo de este cumpleaños. Y siempre se sueña lo más grande y bueno, nosotros queremos perder el campeonato, queremos tener una buena copa sudamericana, así que bueno, trataremos de hacerlo mejor, así que ojalá que partido a partido podamos ir mejorando y poder llegar a lo más alto.